La sirena y el capitán de María Elena Walsh Había una vez una sirena que vivía por el río Paraná. Tenía un ranchito de hojas en un camalote y allí pasaba los días peinando su largo pelo color de ébano y pasaba las noches cantando porque su oficio era cantar. En las noches de luna llena, por el río Paraná, una sirena cantando va. Por aquí, por allá, el agua que fría está, junca de arena del Paraná, una sirena cantando va. Alalí se llamaba la sirena y como era un poco maga, sabía gobernar su camalote y remontarlo contra la corriente. A veces iba hasta las cataratas del Iguazú para darse una larga ducha fresquita llena de espuma. Después tomaba sol en la orilla y conversaba con los muchos amigos que tenía por el agua, el cielo y la tierra. Ninguno le hacía daño, hasta los que parecían más malos, como los caimanes y las víboras, se les acercaban mimosos. A veces, toda una hilera de mariposas le sostenía el pelo y los pájaros se juntaban en coro para arrullarle la siesta. Hace muchos años de esto, América todavía era India y no habían llegado los españoles con sus barbas y sus barcos. Las pocas personas que alguna vez habían entrevisto a Alalí creían que era un sueño y corrían a frotarse los ojos con un guento para espantar la visión de esa hermosa criatura, mitad muchacha y mitad pez. Una noche de luna, Alalí se puso a cantar como de costumbre y tanto se entretuvo y tan fuerte cantaba, recostada en la orilla lejos de su camalote, que no oyó que por el agua se acercaba un enorme barco con las velas desplegadas. Los hombres del barco también remaban cantando Soy marinero y aventurero, vengo de España y olé Quiero gloria, quiero dinero y con los dos volveré Para mí será el dinero, la gloria para mi rey ¡Callad! dijo el capitán que era flaco y barbudo como Don Quijote ¡Callad que alguien está cantando mejor que nosotros! ¿Será quizás un pintado pajarillo cual la abubilla o el estornino, capitán? Le dijo un marinero tonto ¡Calla! que los pajarillos no cantan de noche ¡Tirad las anclas! ¿Vamos a tierra, capitán? No, iré yo solo El barco amarró suavemente muy cerca de Alalí que al ver a los hombres se enmudeció y trató de deslizarse hasta su camalote para huir El capitán saltó a la orilla y la sorprendió Alalí se quedó quieta, muerta de miedo mientras cundía la alarma entre todos sus amigos ¿Quién vive? preguntó El capitán Don Gonzalo de Valdepeñas y Villatuerta del Calabacete que así se llamaba La sirena no contestó y trató de escapar ¡Alto allí! El capitán alzó su farola y ¡Una sirena! ¡Vive Dios! ¿Estaré soñando? ¿Qué cosas se ven en estas embrujadas tierras? Más raro es usted, señor dijo Alalí, todo vestido de lata y más peludo que un mono Eres tan bella que paso por alto tu insolencia Serás mi esposa y reina de los ríos de España No señor, lo siento mucho pero no Y Alalí trató de escurrirse entre las hojas ¡Detente! El capitán la ató al tronco de un árbol En las ramas los pajaritos temblaban por la suerte de su querida sirena Haré un cofre y te encerraré para que no te escapes El capitán sacó su hacha y allí mismo se puso a cortar un árbol para construir la jaula para la pobre sirena ¡Ay! ¡Tengo frío! Dijo Alalí El capitán, que era todo un caballero, quiso prestarle su coraza Pero no se la pudo quitar porque se habían olvidado el abrelatas en el barco A todo esto, los amigos de Alalí se habían dado la voz de alarma Y cuchicheaban entre las hojas mientras el capitán talaba el árbol Varios caimanes salieron del agua y se acercaron sigilosos Muy cerca relampaguearon los ojos del tigre con toda su familia Cien monitos saltaron de árbol en árbol hasta llegar al de Alalí Un regimiento de pájaros carpinteros avanzaba en fila india Las mariposas estaban agazapadas entre el follaje Las tortugas hicieron un puente desde la otra orilla para que los armadillos pudieran cruzar Cuando estuvieron todos listos, el papagayo dio la señal de ataque ¡Ahora! Los monitos se descolgaron sobre el capitán, chillando y tirándole de las orejas Los caimanes le pegaron feroces coletazos Las mariposas revolotearon sobre sus ojos para cegarlo Dos culebras se le enredaron en los pies para hacerlo tropezar El tigre, la tigra y los tigrecitos le mostraron uñas y colmillos porque no hacía falta más Luego llegó el escuadrón blindado de los mosquitos y obligaron al capitán a escapar despavorir Y trepar por una escala de cuerda hasta la borda de su barco ¡Alzad el ancla! ¡Levad amarras! ¡Hizad las velas! ¡Huyamos de esta tierra de demonios! Mientras el barco soltaba amarras, los pájaros carpinteros terminaron el trabajo picoteando las cuerdas ¡Hasta liberar a la pobre Alaí! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias por este regalo! ¡El más hermoso para mí! ¡La libertad! Amanecía cuando la sirena volvió a su camalote, escoltada por cielo y tierra por todos sus amigos Allá muy lejos se iba el barco de los hombres extraños Alaí tomó el rumbo contrario en su camalote y se alejó río arriba Hasta Paitití, el país de la leyenda, donde sigue viviendo libre y cantando siempre para quien sepa oírla La sirena y el capitán, de María Elena Walsh